Música Bueno ya tenemos lista nuestra plantita de zucchini Como ven esta especie tiene como moteada la superficie de la hoja Hay otras que vienen toda verde Bueno eso es cuestión de variedades Pero esta es una planta de zucchini De los zapallitos largos que se comen verdes No sé cómo lo llamarán Por ahí hay un lugar donde se lo llama calabacín Esta plantita que creció con todo el cuidado del mundo Aquí en esta macetita La vamos a pasar a tierra Con la esperanza de que en ese sitio definitivo Donde va a quedar Crezca con total normalidad y con toda la fuerza Para darnos muchos frutos Y aquí tenemos la supervisión de Mateo Mateo ¿Cómo estás? Él quiere aprender también ¿Verdad Mateo? Sí El sitio donde lo pondremos es aquí Comenzamos con un terreno de tierra suelta Si no lo está vamos a removerlo Al suelo Para que tenga esa consistencia Y vamos a proceder a colocar la planta Es muy simple Acá le va a dar el sol durante muchas horas Y es importante porque este tipo de plantas lo necesitan Hoy me viene bien que el día esté nublado Ya que si bien la planta requiere mucho sol Al trasplantarla puede traernos algún problema Que le dé el sol de repente Así que Aquí había puesto más de una semilla Pero nació una sola Por eso es que ponemos dos o tres por maceta La verdad que fue raro porque eran semillas compradas Y se supone que debería estar garantizada su germinación Pero no fue así Tiene una raíz abundante ya Sigue por ahí Así que la vamos a colocar directamente aquí Le agregamos tierra Prefiero dejarla en un desnivel Con respecto al resto del terreno Así si llueve En esta parte se forma una lagunita de agua Que no le viene nada mal Porque consumen mucha agua Este tipo de plantas Ya saben el fruto que da En su mayor porcentaje también Es agua Ahí está nuestra plantita de zucchini trasplantada Esperemos tener éxito Y espero que también se animen a hacerlo En su casa Otra forma sería ponerla en una maceta De por lo menos 10 litros Y si puede ser de 15 o 20 Mejor Se puede tener también en un balcón O en algún otro lugar O en algún otro lugar donde nos requiera Mantenerla en maceta Una planta que alcanza Una dimensión De más o menos 70 centímetros A un metro De diámetro Ahí se va Estrella Estrella no me dejes Mateo Y ahora solo resta Darle un buen riego inicial Y después mantener la humedad Diariamente Bueno mis amigos y amigas Muchas gracias por haber visto un video más Espero que haya sido de su agrado Muchas gracias por los comentarios que me dejan En cada video Me alegra mucho saber que les gusta Saber que están ahí Y conocer también sus experiencias particulares Muchas gracias por el apoyo de siempre Hasta el próximo ¡Gracias!